A nuestro entender, la incuestionable liderazgo de Mauricio Macri en ese ámbito, en esa coalición, no sólo por ser presidente, sino por ser uno de los impulsores de la creación. Y claramente nosotros creemos que el camino natural es que Mauricio Macri sea candidato sin internas para revalidar el mandato de cambio que la sociedad le dio hace cuatro años, y eso creemos que, como dijo Alfredo también, eso es el plan A. Dentro de eso, estamos a 35, 36 días de cierre lista, lo que decimos es, dentro de Cambiemos podremos analizar cualquier alternativa. Hoy por hoy no hemos visto ningún argumento que nos indique que eso tendría una lógica, pero de por sí, por definición, Cambiemos tiene la posibilidad de discutir lo que sea.